En primer lugar, el gobierno no ha firmado ningún convenio para la atención de COVID con hospitales privados. El convenio que se firmó es para la atención no COVID y no toda la atención. Son seis condiciones clínicas o seis procedimientos, no voy a recordar en este momento cada uno de ellos, pero incluye la atención del parto y el puerperio, la realización de hemodiálisis, la atención de úlceras sangrantes, la colestitis aguda, es la inflamación de la vesícula que requiere un procedimiento quirúrgico y no recuerdo las otras dos. Son seis condiciones clínicas que se seleccionaron porque son razonablemente frecuentes y el propósito es que ciertas instituciones públicas puedan liberar espacio al desplazar la atención de sus derechohabientes a ciertos hospitales privados. No es todos los hospitales privados y no son todas las enfermedades y generalmente en términos de este convenio es mayormente para utilidad del Instituto Mexicano del Seguro Social, con quien se estableció un tabulador de costos para la atención y el propósito es que la atención, aunque ocurra en hospitales privados, en ciertos hospitales privados, no se cobre a costos de medicina privada comerciales, sino a un costo referencial que estableció el Instituto Mexicano del Seguro Social. Entonces, segundo, no hay ningún condicionamiento para la atención de COVID en hospitales privados. Cualquier persona que considere que puede y quiere hacerlo puede libremente ir a un hospital privado, si prefiere hacerlo en vez de ir a un hospital público. Y la Secretaría de Salud no estipula ningunas condiciones mínimas para hacer pruebas como un condicionante para hacer las pruebas diagnósticas del coronavirus.